¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Pues bueno, la idea es crear el campamento aquí. Ya tengo el sitio por si quiero seguir. Un tronco aquí caído que me puede servir de asiento. Aquí estaría el reflector. Y ya está. 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 protección con piedra. y ya está. 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 ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está.